Bueno, estamos acá todos juntos los trabajadores de todos los sectores, tanto de CGT como de CTA, muchísimos sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones barriales, peleando en defensa de los derechos de los trabajadores que no tienen que ser conculcados por esta reforma laboral, y en defensa de los jubilados que también quieren quitar derechos con la reforma jubilatoria. No hay un solo aspecto de las reformas que sean en beneficio de los trabajadores o los jubilados. Atenecemos a la CGT y justamente venimos justamente al rechazo de todas estas reformas que quieren imponer el gobierno.